Esta semana, ahora mismo nos encontramos en las altas de la ciudadera, la semana pasada estuvimos en este banco de baile, y como podéis ver, la vía se ha combinado en hielo, y aquí vamos a seguir pasando el banco, para que veáis la cantidad de hielos. Este es un lío de temperaturo, con el estelión, es bastante acusado por lo fuera, en el fondo no hace sol, y aquí se está creciendo, vamos a continuar hacia...